No me hace falta, lo digo yo No me hace falta, no me hace falta El mochicha y la pelea, no, no, no No me hace falta, no me hago No me hace falta, no me hace falta El mochicha y la pelea, no, 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 no No me hace falta, no me hace falta No me hace falta, no me hace falta ¡Vamos! 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 ¡En el tipo! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Ayy! 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 ¡Vaya que irán producciones mi gente! ¡Ayy! 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 ¡Aayy! ¡A y! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!